Don Gil, pasé a ser la mantequilla. Tienes que cuidar el colesterol, don Gil. Sí, 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 sí. ¿Dónde vas? ¿No has desayunado? No, no, después de desayuno, mamá. Tengo que hacer unas cosas y vuelvo al toque. Bueno, bueno. Abuelo, me melada con aceituna. No combina, pues. ¿Cómo va? Pero con quesito queda muy rico. ¿Cómo quesito? Me chifan. Mamá, creo que esto es para ti. A ver, hijito. ¿Qué pasa? No, 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 mejor que no te joder. ¿Qué cosa? ¿Yo? Ya nos vemos. Chau. ¿Por qué me haces esto? Si te quepa mi vieja. Sí. ¿Qué es, hijo? Sí, sí, sí. Es mejor que se quede conmigo. ¿Qué es por reír? No, no, abuelo. Pero Joel, ¿por qué tanto misterio? Eso no es para tu vieja. Dáselo. Ah, sí, sí. Bueno, ya, a ver. Si eso es para mí, me lo tienes que dar. No, 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 vieja. Yo lo guardo, tranquila. Dámelo, hijo. Dame, Joel. Vieja, vieja. No, no, no. Son los papeles del divorcio, vieja. Pero tranquila, ya. Yo se los voy a dar a Koki. Tú, tranquila. Sí, tía, mejor deja que Joel se encargue. Eh, sí. ¿Para qué no pases por la incomodidad de verlo de nuevo? Ay, por favor. A mi Koki ya no me mueve un pelo. Sí, claro. Bueno, es mi divorcio y yo me encargo. No se diga más. Ya, sigue desayunando, hijo. Ya, no hagamos un drama de esto tampoco. No es para tanto. Muy bien, ahora que ya te sale ese truquito te voy a enseñar uno nuevo. Ajá. Todo lo que me enseñas me encanta. Ajá. A ver, presta mucha atención, ¿ya? Así. Escoge una carta. Ajá. Piensa bien. Ajá. No, ponla de nuevo. Escoge otra. A ver. No. No. Dios santo. Esta era tu carta. Esta era... Ay, Koki, no puedo creerlo. No. ¿Otra vez? Otra vez. A ver. Fíjate bien, ojo. Sí, sí, sí. A ver. A ver, ahora sí, ah. No. No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Esta. Ya, ahora sí me sale, ah. Ahora sí me la sale. Ya llegó el que sí sabe conquistar. A ver, ¿cuál era? Esta. No. No puede ser. A ver, en su sitio. Charo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No interrumpo? No, no, no interrumpes nada. ¿Estás segura? Sí. La señora es... Sí, ya nos conocemos, sí. Estuvo en la casa porque tenía una emergencia con la tubería. Ay, bueno, sí. Pero como no estabas, se lo pedí a un amigo. Me imagino. Es mi esposa. No, futura ex esposa. Porque acabo de traer los papeles del divorcio para que lo firmes. ¿Aquí? Aquí mismo y ahora. No veo la necesidad de explayar más esta situación tan ambigua, Koki, cuando claramente estás listo para rehacer tu vida, ¿no? Ya lo leíste 20 veces. ¿Puedes firmarlo de una vez? No. ¿Por qué no? Charo, esto va a cambiar definitivamente nuestras vidas. ¿De eso se trata? Bueno, démonos un tiempo más. No. Ya no, Koki. Necesito cerrar esto de una vez y como debe ser. ¿Y te parece que esto mereció un final así? Yo no lo reuní. Bueno, me disculpas, pero un divorcio es entre dos. Me disculpas, pero nadie te pidió tu opinión. A veces una opinión imparcial puede hacer la diferencia. ¿En serio? ¿Tu opinión puede ser imparcial? Ay, qué flojera. Yo no quiero nada con tu esposo. Lo único es mi compañero de juegos. No, perdón. Mi futuro ex esposo. Y la verdad me tiene sin cuidado lo que sean ustedes dos. Bueno, lo disimula muy mal. Bueno, Koki, ¿puedes firmar y ahorrarme toda esta payasada? No tengo lapicero. Yo sí. Lo least. Listo. Ya firmé. Ahora firmalo tú. 志住isisiás Communist Desde... Pues bien. Y broad Aguindo No hay más que recordarte Porque contigo fui feliz Es que siento tanta soledad para entender No voy a firmar aquí Coctur, por favor Fírmalo de una vez para llevárselo al Dr. Croc y acabar con esto No, Charo, lo firmo después, por favor, ya te dije No, 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 voy a firmarlo aquí Cuando esté solo, tranquilo, lo firmo y después lo dejo en tu casa Está bien, no voy a soportar que me sigas incomodando de esta manera Lo firmas y lo llevas a mi casa, pero que no pase de hoy ¡Ay, señora, caramba! No, perdón, perdón, discúlpenme Si me quieres Porque no duermo pensando solo en ti Pero regresa Ah, con su huevito frito hubiera sido mejor, ¿no? ¿Alguien sabe algo de la Charo? Ya me estás preocupando, tía ¿Y por qué tendrías que preocuparte, Joelito? Porque la Charo es arrebatada, pues, Don Gili Como el Coqui ya rehizo su vida con la reina de corazones Coqui está con esa mujer guapísima Papá, no le hagas caso Tú sabes que el Tito habla porque tiene boca Es la verdad Después de que Charo lo ha choteado mil veces Él ya agarró viaje con la Clara Que además le gusta la timba como a él Y bueno, al Coqui lo que es del Coqui Ahí está ¿Sabes qué? Ustedes son... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Ah, veo que ya se sirvieron Disculpen la demora Viejita ¿Cómo te fue? ¿Firmó? Ni que fuera Sonso, ¿no? No, lo digo porque le está haciendo larga, ¿no? Yo firmé ¿Y él no firmó todavía? No, pero... Dijo que hoy traía la solicitud de divorcio firmada Estaba timbiando, ¿seguro? No sé, no me di cuenta Charo, ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿Estaba solo en una mesa o había más gente? Solo, creo ¿Y la grandotototota? ¿Qué... qué... qué grandotototota? La reina de corazones, pues, Charo ¿Ah? No me fijé Por favor, dejen de acosar a la Charito con tanta pregunta Gracias, don Gilberto La verdad que... El tráfico ha estado muy pesado Voy a descansar un poco ¿No vas a almorzar, chica? No, no, gracias Mi vieja está mal Pobre la Charo Está triste y no puede disimularlo Romper un matrimonio no es un chiste Ay, ¿quién la entiende? Tanto fregada por el divorcio Y ahora que Coqui se lo va a dar Se pone triste La que no va a disimular su tristeza soy yo Y lo voy a decir acá en la mesa Yo estoy triste por la culpa de la víbora de al frente ¿Cuál víbora? ¿La noni? No, la maca Que aprendió todas las mañas de la noni Habla Gut, ¿qué habla? ¡Estoy hablando Gut! ¡Estoy diciendo la verdad en los hechos! ¡Y esa es una doble cara! ¡Ha jugado conmigo! ¡Con mis emociones, con mis sentimientos! ¡Deja de comer, Tito! ¡Quiero que me escuchen! ¡Que presten atención! ¡Esa chica jugó conmigo! ¡Me jugó sucio! Coqui, ¿puedes firmar y ahorrarme toda esta payasada? No tengo lapicero Yo sí Listo, ya firmé Ahora firmalo tú ¡Señora, caramba! Perdona, perdona, perdón, disculpe Ay, chica Hoy nuestras ollas están de cabeza ¡Lo sacamos! ¡Ahí está! ¡Pero que sí! Pero lo sacamos ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!